... Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Recordamos que están representadas Salta y Santiago del Estero. Santiago del Estero, Salta, Misiones, San Luis, El País, Los Jóvenes. Lo mejor de nuestra vida, como diría una vieja telenovela, Nuestros Hijos. Vamos a dar inicio a la segunda ronda de esta competencia latinoamericana de Agua, Energía, Ambiente y Minería. Ahora voy a comenzar con, al revés, como suele ocurrir aquí, con Thalia. Atención, San Luis. Atención, Thalia. ¿Estás preparada? Sí. Bueno, en esta oportunidad todas las posibilidades son tuyas. Tú eliges. La 1. Uy, ¿cómo pensaste? Bueno, el tema es, a ver si estudiaste esto, ¿cuál es el tema? Lo vemos en el estudio y en todo el país. Sales. Tengo que decir que el término sales, Thalia, abarca un grupo muy amplio de sustancias que se encuentran en salmueras y salinas modernas o en depósitos de vaporitas antiguas estratificadas en forma normal o como domos de sal. Entonces, tenés que decirnos, por lo menos tenés que mencionar, tres tipos de sales que se explotan como minerales industriales. Para lo cual, tienes un minuto y todo San Luis contigo. Tiempo. Sales de borato. Sales de litio. En la primera y segunda ronda el jurado puede orientar, no así en la tercera. Y sal alita. Todavía falta un millón de tiempo. Ya está. ¿Eh? ¿Ya terminaste? Sí. ¿Ya? ¿20 segundos? Vamos a ver, ¿y qué te pareció? ¿También es lo que dijiste o más o menos? Creo que sí, tal vez. ¿Crees? Sí. ¿Vamos a seguirse el profe? La respuesta es correcta. Correcta, dice el profe. Muy bien. Profe, ¿querés agregar algo, Eduardo? Sí, básicamente, digamos, las almueras contienen una cantidad de elementos químicos, tanto, digamos, que pueden, al solidificarse, formar minerales o no. Las salas de litio, por ejemplo, no forman minerales. Están siempre como solución. Por eso no tienen nombre de mineral. En cambio, la alita, la silvita, son nombres de minerales porque cristalizan y constituyen, entonces, así, minerales. Muy bien. ¿Vos querías decir algo, Pepe? En la salina de Belvedero, San Luis, cerca de la ciudad... En la Mendoza hay una salina enorme que se puede visitar, es impresionante, pero un mar de sal y con montañas. Es muy, muy lindo vivir. Porque las conocemos, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Sí. ¿Me estás pasando bien, Rocío? Sí. Con esa sonrisa, una sonrisa ganadora. Las dos son tragas, ¿eh? Las dos son estudiosas. Bueno, Rocío, tu amiga Tali, de San Luis, ¿eh? Te ha dejado la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Por cuál te decides? Por la 5. La 5. Cocinero. Veremos. ¿Cuál es el tema? La 5. ¿Qué rápido va esta máquina? Los productos derivados de la destilación del petróleo. Es el tema que te ha tocado. ¿Estudiaste esto? Tengo que decir. Veamos. La industria de refinación del petróleo transforma los crudos de petróleo en numerosos productos destilados, según sus puntos de ebullición. Posteriormente, los compuestos obtenidos son refinados nuevamente en otras unidades de proceso, donde, Rocío, esto se modifica, modifica su composición molecular o se eliminan compuestos no deseados como el azufre. Por lo tanto, queremos saber, tenés que mencionar, cuatro productos derivados de la destilación o refinación del petróleo. Concepción de la sierra, toda la tierra colorada, hasta las cataratas, la garganta del diablo están contigo. Tiempo. Un minuto. Naftas, gasoils, disolventes, full oils, aceites pesados, aceites ligeros y aceites de cilindro. ¿Puedes seguir? ¿Te quedan 27, 26 segundos? Butanos. Disolventes, no sé si dije. Y me quedo con eso. ¿Y se queda? Sí. Bueno, vos creés que está todo bien lo que has dicho, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver qué dice el profe. Sí. Profesor Merina. Sí, la respuesta es correcta. ¡Correcta! ¡Oy, oy, oy! ¡No cante de canal! San Luis Misiones. Está bien, falta un chico. ¿De qué? ¿El chico le faltó? ¿De dónde era? Del Chaco. Faltaba un chico del Chaco. Pero bueno, las dos son re estudiosas. O se salvó el chico del Chaco o se salvaron ustedes dos. No sé cómo será la historia. Hacemos una pausa y después viene el concurso intitulado Más Cerca de tu Historia. Los comunicadores de la buena noticia. Aquí están Judit y Alfredo. Pipo para sus amigos. Fernández, Santiago del Estero, Cafayate, Salta. Nos van a ayudar a informarnos, a formarnos sobre una materia fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Cuál es? El saneamiento, el agua potable que necesitamos y las cloacas. ¡No se lo pierda! Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. Un desafío mayúsculo del Poder Ejecutivo Nacional. 510 kilómetros de cañerías que llegarán a 26 ciudades de todo el interior chequeño para llevar agua a 350.000 argentinos. Transportel Patagónica. Eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina.